Hay bienes en el comportamiento de las distintas variaciones del tipo de cambio, ¿no? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué ha pasado además con el resto de los papeles? Bueno, hoy fue un día tranquilo de los financieros. Te diría que fue positivo, porque hoy rebotaron las acciones que venían cayendo. También subieron los bonos. El dólar se volvió a mantener tranquilo, estable, con cierta relativa estabilidad cambiaria. Y eso es siempre valorado por el gobierno porque ayuda a anclar los precios, ayuda a desacelerar la inflación. El dólar blue bajó 1,44%, cerró en 1.030 pesos. El dólar MEP subió apenas 0,1%, cerró en 1.032 pesos. Ahí no más del dólar blue. Y el dólar contado con liquidación se mantuvo sin cambios en 1.072 pesos. Esto es una variable que, según los especialistas económicos, acerca la unificación cambiaria. Es decir, a medida que los dólares paralelos se acerquen al dólar oficial, bueno, se acerca la posibilidad de un levantamiento del cepo. También fue un buen día en acciones y en bonos. Subió la bolsa local, impulsada principalmente por los bancos, con un gran balance del Banco Macro, que fue el banco que más subió en el día de la fecha. De hecho, el Merval en dólares subió 1,6%. Hay algunos papeles argentinos en Wall Street, como el del Banco Macro, que subió hasta 8% en dólares. El bono AL30D también subió 2,1%, rebotó, cerró en 45 dólares con 75 centavos. Y el bono de la provincia de Buenos Aires cayó 0,80%. Atención, acá hay una buena noticia. Mañana había un vencimiento de deuda muy grande de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Kicillof lo va a pagar. De hecho, ya hoy pidió las divisas al Banco Central, por eso hubo una caída de reservas, porque se destinaron una parte justamente de reservas a que el bono de la provincia de Buenos Aires sea pagada por la administración de Kicillof. Así que eso, por un lado, es una buena noticia a nivel financiero, luego de mucho ruido político con las provincias.